¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ...desde 1978, un trayecto de unos 600 metros de Doctu, que se recorre en total en tres ocasiones. La de las paredes, conociendo ya el premio, y todo por como una cena así, la de madres. Para el buen desarrollo de la fiesta es muy importante que la fiesta permanezca libre durante la totalidad de las tres vueltas, porque las carrozas deberán llegar finalmente al patio o a los jugados, donde llegarán respuestas a lo largo de todo el fin de semana. ...y llega ante la tribuna de autoridades, los vecinos de Arreo. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 En el alcalde, don José de Villa Camino, cambió el día de la Semana de la Comunidad, con el tipo de gritar el corazón que provocaba la balanza de los espectadores de los militares. Un segmento resultado en un éxito, hasta el punto de encontrarnos hoy, aquí, celebrando la 113 edición de la Batalla de Flores, en esta tarde de viernes. El escenario continuó, se va acercando el momento mágico de iniciar, la entrega de tres contratos de los espectadores. ¡Gracias! 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 Agradecemos, por tanto, ese apoyo a las empresas Unicaja, Aedas Mons, FTC y sus ministros de abuelo. Atención a la delidad del sacerdote número 5, señora Harriet. Adelante, Harriet por favor. Un pequeño reflejo de la gran historia de la Batalla de Flores del Arero. Una fiesta que ha cumplido 113 celebraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!